Y bienvenidos a todos chicos, aquí está Alex Huar, que soy yo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos chicos, chicos, somos famosos, ¿os gusta la foto, la miniatura? Ay, miren que caretos, a mí me ha encantado. Así que esta es la miniatura de hoy, que espero que os guste a todos, ya sabéis que buscamos cada día alguna diferencia. O repetir lo mínimo posible. Así que chicos, con esta miniatura y en la descripción donde vamos a estar en directo, os voy a ver en unos minutos que suba este vídeo. No sin antes deciros que para hoy tenemos una campaña que ya se ha jugado en el canal. Pero muy pocas veces, creo que solamente dos, y que por petición de uno de vosotros, pues vamos a jugarla hoy. Ya la he colocado en el servidor, la versión actual, porque la que yo tenía era la versión de hace unos meses, cuando lo subí en el principal canal de abajo, del de 5.400 suscriptores. Andeaz Smackdown, lo tenéis en Mega 2. Esto es lo que os quería anunciar, tenéis un nuevo Mega. Está en Discord el mensaje anclado para que vayáis y tengamos el Mega de Alex Subaru y el Mega 2 de Alex Subaru. Porque ya no nos cabían más campañas en el Mega, el Mega 1, en el Mega que teníamos. O sea, que ahora tenemos dos páginas de Mega. Vale chicos, os espero en unos minutos, ahí mismo, ya lo sabéis, en la descripción, en YouTube. Por supuesto, nuestra plataforma no solo favorita, sino la única. Así es, por el momento no hay otra donde se emita la familia subadista. Chicos, somos famosos. Nos vemos ahora. Chao.